Hola amigos y amigas, bienvenidos a la sección de la entrevista de su programa Miradas, producida por Audiovisuales de la UCA. Este día tenemos como invitado a Oscar Pérez de la Fundación Comunicándonos. Bienvenido Oscar. Gracias, gracias. Gracias por la invitación, es un gusto. ¿La Fundación Comunicándonos en qué está ahorita? Bueno, mira, la Fundación Comunicándonos es una institución especializada en comunicación, conformada por periodistas y por medios comunitarios. Nosotros surgimos legalmente en el 2009, aunque antes éramos una consultora sobre comunicación, desarrollando proyectos de comunicación, entendiendo la comunicación como un soporte para el desarrollo, como un soporte para la incidencia, ¿verdad? Así se entiende la comunicación desde la Fundación. Somos parte también de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y por lo tanto la Fundación también tiene ahora como sede a la Coordinación Regional de AMAR para América Latina y el Caribe. Pero es eso, hacemos todo lo que tiene que ver con comunicación y nuestro lema es todo comunica. ¿En qué momento se involucraron con el tema de la impunidad? Ah, bueno, es interesante, fíjate. Nosotros como Fundación tenemos diferentes investigaciones y que luego siete de ellas, porque hay más investigaciones, se han traducido en libros, ¿verdad? En ocho libros. Y uno de esos libros trata precisamente sobre la censura y la discriminación que se ejerce contra los profesionales de la comunicación. Y ese libro justo en el 2014 nosotros lo dedicamos a los periodistas holandeses. Entonces nosotros, como teníamos relación con la Embajada de Holanda en Costa Rica para Centroamérica, quisimos que por medio de la Embajada se les entregara a cada uno de los familiares de los periodistas el libro. Pero así fue. Entonces, y la Embajada le entregó, ¿verdad?, en correo diplomático a cada una de las familias. Las familias nos escribieron diciendo que estaban muy impactadas en que todavía en El Salvador se recordaran de sus familiares. Y nos escribieron. Y así fue, digamos, después del 2016, cuando ya se decreta la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, nos escribió un hermano, Ger Kuyper, hermano de los periodistas, de Jan Kuyper. Y nos pregunta que si nosotros le podemos ayudar a asumir esa exigencia de verdad y justicia por sus familiares. Y que él iba a entrar en contacto con los demás familiares. Así empezó, a través de una publicación sobre comunicación, sobre periodistas, y así fue como ellos llegaron donde nosotros. Entiendo que este caso ha tenido avances significativos. ¿Cómo se encuentra ahorita? Bueno, mira, es un avance que está, es un caso que está judicializado. Nosotros, por solicitud precisamente de los familiares y acompañados por la Embajada del Reino de los Países Bajos para Centroamérica, que tiene la sede en Costa Rica, el 13 de marzo del 2018, presentamos la denuncia penal ante la Fiscalía. La denuncia penal era contra el principal implicado, que aparece en el informe de la Comisión de la Verdad, porque el caso es un caso que está en el informe de la Comisión de la Verdad. De los 32 casos, el caso de los periodistas, así como el caso de los jesuitas, el caso de Monseñor, ahí está el caso de los periodistas. Nosotros presentamos la denuncia para que se investigara al principal, al coronel Reyes Mena, y a los demás, ¿verdad? Estamos hablando de coroneles, generales y los miembros del batallón atonal, que eran 25. De esos 25 hay uno muerto, murió en combate y han quedado 24 vivos. La Fiscalía, durante más del 18 hasta el año pasado, diríamos nosotros que no hizo mayor esfuerzo. No existía voluntad política para poder asumir esta exigencia de verdad y justicia de las víctimas. Fuimos nosotros, junto a los abogados litigantes, que son los Díaz-Deu, los que se presentan diferentes diligencias, ¿verdad? Y es hasta el año pasado cuando la Fiscalía dice mandémoslo al juzgado de primera instancia de Dulce Nombre de Amarilla. Lo judicializa. Y dice, además, que se juzgue con el Código Procesal Penal de 1973, no con el actual. ¿Y eso qué significa? La Fiscalía no quiso asumir, ¿verdad? No tenía voluntad política para asumir ese proceso de investigación y de llevarlo a la justicia, sino que se lo da a la jueza. Porque ahí, en el Código del 73, es la jueza como la principal, ¿verdad? Y la Fiscalía y los acusadores particulares somos ayudantes del proceso de investigación de la Fiscalía. Entonces, de parte de nuestros abogados, se presenta ante la jueza la demanda contra el Coronel Rey en Pena, que, dicho sea de paso, vive en Estados Unidos. Y se le pide que se haga la orden de captura, ¿verdad? O sea, se le está intimando ya, ¿no? Se le está acusando directamente. Porque, además, hay suficientes pruebas. O sea, hay diferentes testimonios, documentos, etcétera, etcétera. Una semana después, la Fiscalía presenta otro documento ante la jueza, pero ya no solo contra el Coronel Rey en Pena, sino contra cuatro más. Claro, la Fiscalía tiene más elementos de prueba, tiene más posibilidad de investigar, pues es la representante del Estado, etcétera, etcétera. Y es así como la jueza, una semana después, pide la orden de captura contra los cinco implicados. Y la difusión roja contra Reyes Mena, que está en Estados Unidos, para que se dé el proceso de extradición. ¿Y si se presentaron ellos? ¿Fueron detenidos? Bueno, mira, de los cinco, ¿verdad? Está el Coronel Rey en Pena, que está en Estados Unidos, y por lo tanto se pidió la extradición. O sea, está en ese proceso. El General García, ese fue capturado, ¿verdad? Justo el día, el cuarto año, donde se conmemoramos la canonización de Monseñor Romero. Ese día fueron capturados en la noche él y también, digamos, el director de la Policía de Hacienda, Carlos Morán. De los cinco señalados, hay dos ya fallecidos, dos muertos. Entonces, por lo tanto, solamente dos fueron capturados. El General García y el Coronel Morán, que era el director de la Policía de Hacienda. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué la Policía de Hacienda? Quizás me adelante esta parte. Según toda la información que existe sobre el caso, en la planificación y en el asesinato de los cuatro periodistas, hubo una triangulación de poderes militares. La Policía de Hacienda, que es la que los interrogó el 11 de marzo, el crimen fue el 17 de marzo de 1982, la que generó toda la información de inteligencia sobre sus movimientos, les allanaron sus oficinas, sus habitaciones ahí en el Hotel Alameda, intervinieron sus telecomunicaciones, todo. Los tenía vigilados. Y ellos son los que le proporcionaban la información al Estado Mayor. Y el jefe del Estado Mayor y del Ministerio era precisamente el General García, que está también implicado en el caso del Mosote, ¿verdad? Estos son los segundos actores de poder militar que intervienen, y los terceros son el Estado Mayor de la Cuarta Brigada de Infantería, donde estaba Reyes Mena, el Coronel Reyes Mena, y el alto mando del batallón atonal que tenía su sede allí en la Cuarta Brigada, y que dependía del Estado Mayor y de Reyes Mena. Entonces, esa es la triangulación que confabula para planificar la masacre de los periodistas holandeses. Sí, definitivamente era algo planificado, ¿verdad? Ya sabían cada movimiento que hacían ellos. No, la Policía de Hacienda, según toda la información que existe, ¿verdad? Es la que se encargó de facilitarles toda la información. Inclusive, ¿verdad?, según testimonios del periodista que los llevó a los periodistas holandeses al lugar para internarse a los territorios bajo control del FMLN, se habla de una Cherokee, una camioneta Cherokee que los seguía, y que lo perdieron a la altura del Cuartel del Paraíso. Ellos no le pusieron mucha atención, pero sin duda los siguieron desde San Salvador. Y luego los dejaron donde los vieron por última vez, a la orilla de la carretera, camino Santa Rita, y luego, media hora después, estaba la emboscada lista. Entonces, espera que este proceso vaya avanzando. Está en una etapa más temprana de la que está el caso del Mozote, entiendo. Sí, efectivamente, ¿verdad? En este momento se siguen con las diligencias, ¿verdad? Se siguen con los testimonios, ya hay acusados. Por lo tanto, digamos, la jueza va a seguir con ese proceso de investigación para poder ir a juicio, ¿verdad?, contra los cinco imputados que están ahí. Hay dos capturados y el otro que tiene difusión roja. Son 40 años, ¿verdad? Y en ese sentido hay que señalar que también los familiares van a venir. Ellos van a venir el próximo año, lo cuento como primicia, porque van a venir el próximo año, porque para ellos ha sido una alegría. O sea, el saber que hay capturados de la gente que planificó y mandó a matar a sus hermanos, para ellos la noticia ha sido una especie como de bálsamo en esa herida que tiene 40 años, ¿no? O sea, yo creo que a veces la gente es medio ingrata cuando dice, no, hombre, démosle vuelta esa página, si eso ya pasó. Yo sí quisiera que le preguntaran a los familiares de los periodistas si eso ya pasó, ¿verdad? Ellos tienen una herida y el Estado salvadoreño tiene un gran compromiso y una deuda grande con esos familiares y con el pueblo de Holanda, ¿sí? Porque no las ha cumplido. Son 40 años de impunidad sobre un caso que está ampliamente documentado de cómo fue, ¿no? Oscar, ¿y por qué se habla tanto de impunidad aquí en El Salvador? Ah, porque existes. Aquí son 40 años de impunidad. El Salvador vive en estado de impunidad, ¿verdad? Yo digo siempre que El Salvador es un país que se construye en base a medias verdades y muchas mentiras, ¿no? Bueno, aquí cuando nosotros decimos la impunidad de ayer es la impunidad de hoy es porque después de los acuerdos de paz vino el informe de la Comisión de la Verdad y había un compromiso precisamente de romper con ese estado de impunidad acordado por el gobierno de El Salvador y el FMLN. Y quedó claro que todos aquellos que salieran como señalados en el informe de la Comisión de la Verdad acusados de delitos, de crímenes, de lesa humanidad tenían que ser juzgados como un acto ejemplarizante para la sociedad para no repetir lo que ya había sucedido. Que vino después, cinco días después de que se conoció el informe de la Comisión de la Verdad vino la ley de impunidad. Y es fruto de un pacto entre ARENA y el FMLN. Así hay que decirlo. Entonces vinieron gobiernos de ARENA vinieron gobiernos del FMLN y nunca se hizo nada. Ahora existe la esperanza de que sí, se rompa ese estado de impunidad. Y lo más importante es que un caso empuja a otros casos. Yo creo que esa es la gran esperanza que tienen las demás víctimas, ¿verdad? cuando ven que este caso avanza o cuando vemos que otros casos avanzan. Porque es la oportunidad para seguir manteniendo la esperanza en que podemos romper este estado de impunidad que existe. Y cuando digo estado es con E pequeña, no el estado, sino con E pequeña, el estado de impunidad, donde la gente puede andar matando periodistas y nunca le dicen nada. Entonces me parece que en ese sentido es la mejor oportunidad para el Salvador, para poder reivindicar a las víctimas y decir que las víctimas son el centro, que las víctimas son primero, no los victimarios. Los victimarios siguen sacando comunicados como hijos héroes de la patria. Esos son los victimarios. Hay que poner en el centro a las víctimas porque solo así creo yo que va a haber reconciliación en este país. Muy bien. Ya para ir terminando, Oscar, entiendo que ustedes están organizando un foro sobre este tema precisamente. Cuéntenos un poco de qué trata, de cómo va y quiénes están presentes. Sí, cómo no. Mira, es el lunes 14. Voy a dar el comercial en el Hotel Real Intercontinental de 9 a 11 y media. Es un foro precisamente que busca poner en el centro a las víctimas. Y es un foro que reclama cero impunidad. En ese sentido, las palabras de apertura las va a dar la embajadora de Holanda para Centroamérica. Luego va a hablar como una ponencia de fondo un representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos va a hablar sobre justicia transicional precisamente, sobre todo también porque la Asamblea está pendiente con la ley de justicia transicional. Entonces van a haber parámetros y, digamos, argumentación fuerte de todos los estándares internacionales para que la Asamblea precisamente nos deje una buena ley de justicia transicional. Y luego vamos a hablar de varios casos. Varios casos empezando con el de los periodistas y vamos a cerrar con el de Monseñor Romero. Y el tercero va a ser el caso de la masacre de la UCA también sobre niñez desaparecida, sobre expresos políticos. Entonces nos van a contar en 10 minutos, porque el tiempo es muy corto, cómo están esos casos y para dónde van esos casos. Pero en el fondo de todo esto es la exigencia de verdad y justicia que se le hace al Estado. Y luego cerramos con un acto simbólico muy bonito que es el inicio de una campaña desde la Mesa contra la Impunidad en El Salvador y los otros dos espacios que se llama Rosas contra la Impunidad, donde simbólicamente las víctimas que van a estar allí en el foro le van a entregar a cada uno de los presentes una rosa blanca. Como para decirle, mi problema, mi dolor es también tu dolor, pero también mi esperanza, quiero que sea tu esperanza. Entonces es un acto simbólico muy bonito, muy sentido desde las víctimas, porque lo clave aquí es que solo puede haber reconciliación en este país si las víctimas están en el centro, no los victimarios. Y ese es el problema de El Salvador, en que quiere hacer una reconciliación poniendo en el centro los victimarios, y eso no se puede. O sea, no se puede. Ok, muchas gracias, Oscar, por acompañarnos. No, es un gusto. Y muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, por haber estado en sintonía. Nos vemos en la próxima.